Y tenemos lo de Pepe Gámez, parece que le robó a su ex De pronto, estoy buscando un reloj, estoy buscando un reloj, estoy buscando un reloj Y no encuentro el reloj Pero hoy hubo un comunicado, porque la denuncia ya se había hecho Pepe Gámez y Paula Arango Sí, yo fui con la policía y con mis abogados al departamento que estaba alquilando Esta relación terminó mal, ella lo denunció por robo de joyas de su casa Y por último se hace una toma de huellas dactilares Y pues en el teclado de la caja fuerte, evidentemente salen tres huellas ¿Será que este individuo, Pepe Gámez, es un vividor? ¿Qué pasó con el actor y de qué se le acusa? Pepe Gámez se escabulló del departamento de su exnovia Paula Arango Con una cantidad de dinero y joyas considerable Pero lo intrigante y lo raro aquí es que no sabemos si esta declaración es por ardidez O no se está revelando la verdadera versión de los hechos Todo te lo contaremos aquí en El Muro de la Fama Nos gustaría conocer su opinión sobre si creen en las declaraciones de Paula Arango O si consideran genuina la versión que presenta ¿Es necesario que este señor rinda cuentas? ¿O podría tratarse simplemente de celos y artimañas? Hay mucho que desentrañar sobre este asunto y desde hace horas El tema ha tomado fuerza y un gran revuelo en las redes sociales Pepe Gámez, un actor que posiblemente sea desconocido para muchos Podría generar comentarios como que, no lo conocía Existen personas que lo reconocen gracias a su destacada participación en la tercera edición de la Casa de los Famosos Aunque esta edición no alcanzó la misma popularidad que la reciente en México En la cual participó Wendy Guevara, entre otros No obstante, Pepe ha logrado cierta notoriedad debido a su presencia en diversas series y telenovelas Como Mariposa de Barrio y Falsa Identidad Su atractivo físico y su encanto lo han convertido en un personaje reconocido Es relevante señalar esto porque sugiere que su manera de operar Su modus operandi Puede ser vinculado a su carisma y apariencia Aspectos que podrían haber sido utilizados para identificar a sus posibles víctimas En este contexto, surge la denuncia de robo por parte de Paula Arango, su expareja ¿Qué opinan sobre esto? ¿Acaso el encanto de Pepe esconde oscuros secretos? Es hora de indagar en los entresijos de esta trama Es importante recordar que Pepe compartía gran parte de su tiempo en el mismo hogar con Paula Ya que vivían juntos en el mismo techo Luego, de manera súbita, un día decidieron separarse Aunque no está claro si fue a raíz de una disputa u otro motivo Las circunstancias aún son desconocidas Aquí viene lo intrigante A este caballero le pareció sencillo apropiarse de una cantidad significativa de joyas y otros objetos que ella poseía Ahora, detallaremos minuciosamente lo que indica el comunicado sobre lo sucedido Lo cierto es que él sustrae de la vivienda una maleta que contenía una suma no especificada de dinero Aunque no se menciona el monto exacto, se confirma que accedió a la caja fuerte Y evidentemente, se retiró sin obstáculos Dada la situación, resulta comprensible que, al pasar tanto tiempo en ese lugar Su presencia no levantara sospechas por parte de quienes velan por la seguridad del edificio o la casa ¿Cómo fue posible? ¿Ocultaba su verdadero rostro tras su encantó y relación cercana con Paula? Una historia que va más allá de las cámaras Después de todo, él era la pareja de la mujer Es decir, una parte integral de la residencia En apariencia, al observar cómo sale con sus pertenencias en una maleta Podría parecer algo trivial Sin embargo, la realidad es que la mujer quedó despojada Ya que entre las posesiones sustraídas se encontraban numerosas joyas Algunas de ellas con incrustaciones de diamantes Imaginen la cuantía de lo sustraído Sale de la vivienda sin que nadie advierta la situación Y posteriormente ella se percata del hurto y decide denunciarlo ¿Qué los llevó a este punto? Pero el drama no termina ahí Esto se pone aún más picante Paula, al parecer, presentó la denuncia tiempo atrás ¿Por qué el tema resurge ahora? Con un comunicado de prensa fechado el 13 de noviembre La intriga crece Parece ser que Paula presentó esta denuncia hace algún tiempo Pero ahora, curiosamente, resurge toda la controversia El 13 de noviembre, se emite un comunicado de prensa Que revela que la diseñadora y empresaria mexicana Paula Arango Levantó una denuncia penal en 2022, aproximadamente, ante la fiscalía contra el actor José Gámez Ugalde Más conocido como Pepe Gámez La misma carpeta ya está en proceso Es importante señalar que el actor carece de un domicilio fijo para recibir notificaciones Y hasta el 13 de noviembre no había sido notificado oficialmente ¿Qué opinan sobre esta peculiaridad? El meollo del asunto es que este individuo, al no tener un lugar fijo de residencia, ha optado por vivir en las casas de sus novias Tras su participación en la casa de los famosos, inició una relación amorosa con Madison Anderson, modelo y ganadora del programa Existe el rumor de que ella se alzó con la victoria debido a la considerable fortuna de su padre Quien supuestamente realizó negocios con la televisora para asegurar la victoria de su hija Específicamente, se comenta que Pepe Gámez, al percatarse de la posición económica de Madison Decidió involucrarse con ella, aprovechando así la situación y de las joyas que se había llevado ¿Qué opinan sobre estas conexiones financieras y la forma en que Pepe Gámez ha maniobrado con astucia? Con su carisma, un rasgo que destacamos anteriormente, se embarca en una relación con Madison, que también es modelo y ex Miss Universos Ahora, como el joven no tiene residencia propia, lo más probable es que se vaya a vivir con Madison E incluso se especula que podría no estar en México Las autoridades no logran ubicarlo para notificarles sobre la denuncia ¿Qué piensan sobre esta misteriosa situación y la relación con Madison? ¿Acaso Pepe Gámez está eludiendo las notificaciones para evadir responsabilidades legales? Hasta este punto, nos gustaría que compartieran sus comentarios Hay numerosas cuestiones que se plantean o que surgen de este tema, y se presentan muchas preguntas La primera es, ¿por qué apenas se presenta esta denuncia después de un año? Es decir, ¿por qué Paula decide hacerla más mediática en este momento, cuando el incidente ocurrió hace un tiempo considerable? ¿Qué piensan al respecto? Algunos plantean un punto válido, pues es intrigante que haya pasado tanto tiempo Se menciona la posibilidad, aunque no está confirmada al 100%, de que ya existía una denuncia previa que no había avanzado Imaginamos que ahora, con la mayor notoriedad de este individuo después de su participación en la Casa de los Famosos, se espera que la gente lo señale Aunque las autoridades no tomen medidas, al menos podría recibir críticas en redes sociales ¿Consideran relevante esta especulación? Por otro lado, circula otra versión que sugiere que Paula está llevando a cabo todo esto porque está ardida ¿No les parece curioso que lo haga justo cuando él tiene una relación más estable con Madison, después de ganar popularidad tras la Casa de los Famosos? Es extraño que de repente quiera destacar con esta denuncia, aparentemente de la nada Aunque se cree que podría estar relacionado con el aumento de la popularidad de este individuo Lo que es innegable es que Madison debería tener precaución, ya que comparte el mismo perfil económico que Paula Si esta historia resulta ser real, queda claro que Pepe es un manipulador y vividor, viviendo en las casas de sus novias en lugar de tener su propio hogar ¿Qué opinan sobre este retrato de su personalidad? Es momento de reflexionar y comentar sobre este intrigante caso ¿Qué opinan sobre la demora en la denuncia? ¿Es genuina la acusación de Paula o solo busca llamar la atención? Pepe es un vividor que aprovecha las circunstancias para mantener su estilo de vida ¿Madison debería tener precaución, considerando que comparte características con Paula? La trama de este episodio se complica aún más con cada revelación Ana Paula Arango espera que se haga justicia y recupere sus joyas Muchas de ellas regalo de su querida abuela María Luisa Que para ella son un legado familiar con un gran valor sentimental, además del económico Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión